El pasado 15 de septiembre, El Mundo celebró el Día Internacional de la Democracia, declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el propósito de promover y proteger la democracia en todos los países del mundo. Para que una democracia sea libre e independiente, con éxito económico, político y social, debe existir libertad de empresa, de expresión, de participación ciudadana, libertad de comunicación, derecho a la resistencia, seguridad jurídica, rendición de cuentas, cumplimiento de los debidos procesos electorales y judiciales, independencia política, paz y tranquilidad ciudadana, rechazo al fraude de cualquier línea política, sanción para los responsables de los actos de corrupción, rehabilitación penitenciaria y un sistema de control del medio ambiente para preservar los recursos naturales. La democracia conlleva la posibilidad de que existen medios de participación por parte de la ciudadanía, de que existen diferencias entre los participantes de dicho proceso y de que se expresen opiniones contrapuestas. De este modo, se afirma que la democracia repudia la posibilidad de que una sola persona se abrogue el poder por propio y exclusivo arbitrio. Que debemos actuar como buenos ciudadanos, como buenos ecuatorianos, porque en muchos de los casos, llega el día de las elecciones y decimos yo simplemente voy a acercar a las mesas o a las urnas, a ser un nulo, yo que sé, pero desde mi parte, desde mi punto de vista, y yo creo que el de ustedes también no está bien, porque después cuando sale un candidato, empiezan los reclamos, empiezan esto que el otro, que por qué el político tal es así, es porque nosotros mismos como ecuatorianos no hemos elegido bien a nuestros dignatarios. Como les decía hace un momento, hemos establecido estos espacios ya en diferentes cantones, lo iniciamos en el Cantón Paute y lo establecimos con un nombre llamado La Feria de la Democracia. Iniciamos en el Cantón Paute, estuvimos en el Cantón Sevilla de Oro, hace 15 días estuvimos en el Cantón Santa Isabel y ahora estamos acá en el Cantón Girón. Y el objetivo de esto, pues es, obviamente no sólo ser la entidad que cuenta los votos y que les entrega resultados, sino que también dentro de nuestras competencias en la Constitución, como en el Código de la Democracia, está generar estos espacios en donde se promuevan valores cívicos y democráticos que aporten al crecimiento personal e intelectual de la juventud y que sean participantes no sólo pasivos, sino también participantes activos del sistema electoral.